...hacia afuera, la vida no se cayó, pero quedó colgado. Pero no solamente, no es que se caiga el vidrio, sino por la estructura. Al romperse la estructura, nos hemos dado cuenta y el agente responsable se ha dado cuenta que estaba mal hecho en la colocación. Que estaba hecho con cartón prensado, con tornillos cortos, lo que implica un neto oricio de construcción. Por lo cual el director de infraestructura deportiva se le ha pedido un informe. El informe vino a la Secretaría, la Secretaría presenta el informe a la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado va a mandar a los peritos correspondientes y para una vez detectados, porque van a ser positivos y van a errores, y se noten los vigios de construcción, no solamente en esto, sino en todas las partes de la grieta, el tema de las filtraciones que se están reproduciendo en el agua, con el agua y con todo el problema que tienen, se le va a pedir directamente a la ejecución de la garantía de la empresa. Porque hay muchísimas cuestiones, desde cerrar una puerta, o incluso hasta hundimientos en algunos sectores. Entonces peritos especializados comenzarán a realizarlo, y de esa manera acerques y ejecutes la garantía como corresponde. ¿No pudieron prevenir antes que llegue este desastre natural para prevenir estos acontecimientos en el estadio? Es imposible. Lo que ha sucedido es imposible de haberlo previsto, porque es como que nosotros entramos a esta sala y yo te pido, mira, rompeme todas las puertas para ver cómo se compuera. Es una cuestión imposible de detectar algunas cuestiones que naturalmente, como en cualquier obra, se van detectando con el tiempo. O incluso, quizás en el primer año, como no fue un año con tantas lluvias, no se han notado algunas cosas. Hay cuestiones que nosotros hablamos de vicios ocultos y vicios en la construcción. Si fuera una cuestión por mantenimiento, nos hacemos responsables, la tenemos responsable de nosotros y tenemos nuestro problema de la construcción. Esto es netamente un problema de la construcción, y hay una empresa que tiene una garantía y la debe cumplir. Lo que pasa es que tenemos que seguir los datos. Ya el director hizo un informe, desde la Secretaría estamos entregando hoy también la Secretaría, que ya lo hemos hablado, de ahí se enviarán los peritos y de acuerdo a eso se verá qué es lo que se le pide a la empresa, porque no solamente estamos hablando de este vídeo, no hablamos de lo que nosotros estamos reparando en este momento, pero hay muchísimas cosas y grietas y cuestiones que tienen que ver mucho más allá de lo que es mantenimiento, tiene que ver con la construcción de esta gente. Desde que se recibió y se empezó a salir el estadio, ¿se hizo alguna oportunidad ya uso de la ejecución de la garantía o es la primera vez que se lo va a pedir a la empresa? No, esta es la segunda vez, la primera vez cuando se inició, no sé si ustedes recuerdan, estaba el otro fiscal de Estado, el doctor Marcos Denet, junto con el Ministro de Obras Públicas, con el Ministro de Hacienda, que se había hecho toda una presentación, que también estaba viendo por ciertos vicios en la construcción, y esta es la segunda vez que vamos a hacer para que realmente se ejecute la garantía. Los plazos luego de que se ejecuten, seguramente hay procesos de establecer apelaciones o no, no sabemos cuándo va a ser, nosotros tenemos la obligación como funcionarios de establecer cuál fue el problema, y que se haga el peritaje correspondiente y que se haga la denuncia correspondiente. Ante la aparición de estas sucesivas fallas o vicios, como se dice, ocultos o más evidentes en la construcción, ¿no se puede empezar a sospechar de que pueda haber otros que en este momento no salen a la superficie? ¿No hace necesario el empezar a pensar en una, tal vez, inspección más a fondo de lo que es la estructura del estadio? Seguramente. Nosotros hemos realizado un tipo de inspección también, y lo que tiene que quedar en claro es que no es que corre riesgo la utilización en cuanto a lo deportivo, ¿sí? No es que se pueda caer en la tribuna, o que hay riesgo de... No, eso no, porque eso nosotros, incluso antes de entrar en la copa, hemos hecho ese tipo de mediciones, lo que hace el AFA para poder autorizar el estadio. Pero, bueno, más allá de eso, lo otro, sí, como usted lo dice, estamos trabajando en eso, por eso van los peritos para establecer cuáles son los problemas y que se ponga la garantía, no es más que eso. ¿Cuál es la empresa? La empresa es la empresa que adorina. ¿Es la primera oportunidad, al momento de, digamos, requerírsele que repare lo que estaba mal hecho, no hubo mayor, digamos, dificultades o respondió? Lo que pasa es que lo nuestro llega hasta cierto punto, después sigue en fiscalía, realmente no sé en qué punto está.